¡Saltando, eh! Todos agitando Trap Yo, yo, si se la sacan ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vibre! ¡Bien salvaje! Chantas hablan mucho porque es gratis el lenguaje y siempre libre ¡Siempre libre! ¡Bien salvaje! ¡Bien salvaje! A mí no me controla ni me cabe caretaje porque es libre ¡Siempre libre! ¡Bien salvaje! ¡Bien salvaje! Chantas hablan mucho porque es gratis el lenguaje y siempre libre ¡Siempre libre! ¡Bien salvaje! ¡Bien salvaje! A mí no me controla ni me cabe caretaje Basta, basta, basta. Acá no hay palo. Acá no hay malo, malo. Muchos tiros y cero muerte, raperitos. Muchos voladores, muchos galanes. Muchos alchipancho bardean y fueron fanes. Ya nada es especial ahora. Raritos y tatuajes, se siente todo salvaje. Colaron en el viaje y son intrusos sin pasaje. Quieren jugar conmigo y soy puro. Los córdonos de a uno porque los tuve en mi cuna. Soy grande, libre y hasta altura a mí nadie me... A veces me tropiezo y la mediocridad celebra. Anda y destile, mi gente nunca quiebra. Contala como quieras, no me importa tu juicio. Soy libre, es mi vicio. Soy salvaje, tu prejuicio. Toma lo que te debo. Se pudre, se pudre. Salame, yo me recebo. Bien salvaje. Bien salvaje. Chantas hablan mucho porque es gratis el lenguaje y siempre es libre. Bien salvaje. A mí no me controla ni me cabe el caretaje porque es libre. Siempre libre. Bien salvaje. Bien salvaje. Chantas hablan mucho porque es gratis el lenguaje y siempre es libre. Siempre libre. No cambia la tropa. No cambia la tropa y no me refiero a la ropa. El lirio. El lirio siempre es libre. A mí no me controla ni me cabe el caretaje. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga para todos y que tengan un buen retorno a sus hogares. ¡Pas! ¡Pas! ¡Pas!